Bueno, pues continuando la serie esta de vídeos y anécdotas, me ha llegado, bueno, me ha acordado, hablando de los bomberos, hablar de incendios en La Bañeza. Y a lo largo de estos 22 años de periódico que llevamos, que es para lo que hemos hecho esta serie, yo he vivido un montón de incendios en La Bañeza. Bueno, La Bañeza, comarcas. A veces he sido voluntario, porque aquí una de las cosas que critiqué es que no teníamos bomberos comarcales de la Diputación Provincial. Luego la Diputación de León no se me anuncia, pero bueno, yo prefiero que la Diputación Provincial no se me anuncie por pedir bomberos a que se queme la casa de algún ciudadano. Y de hecho La Bañeza hoy inició una campaña. Hemos sido el único periódico de toda la provincia de León, durante toda la vida, igual porque los demás reciben publicidad institucional, en denunciar la falta, la carestía de medios materiales y, sobre todo, bomberos y hospitales comarcales, que con lo grande que es la provincia de León, parece mentira que tengamos un único parque, bueno, ahora ya van a hacer más, pero hemos estado toda la vida, hasta 2022-23, ya veremos cuándo va esto, con un parque de bomberos para toda la provincia, que igual está a dos, tres horas de un sitio de Castro Contrigo, creo que una hora larga o dos horas. Bueno, a lo que íbamos. Como periodista, en este periódico me ha tocado cubrir varios incendios en Castro Contrigo, también tengo alguno. Subí incluso en vídeo uno... Me gustaría poneros aquí todos los vídeos de todos los incendios, de todos los reportajes que grabamos. El de la residencia fue el último, y quizás el menos, porque fue una caldera y un poco de humo. El de Millennium, pues, de los más recientes. Pero en la calle El Reloj hay dos importantes, que por cierto los tenemos en la cabecera, la cabecera con la que presentábamos los telediarios o los noticieros que hacemos en este canal, porque llegó un tiempo que hacíamos informativos, lo que pasa que llevar tres días para un vídeo para que te lo hubiesen 200 personas, y aparte no había publicidad, no se nos ha anunciado nunca ninguna empresa grande, ni Legumbres Luengo, ni Embutido Rodríguez, ni Hotel Mirador de la Hermitaz, que se las dan... O sea, ni el Hotel Bedú, ni a nadie. O sea, hemos hecho todos estos vídeos con cero euros. Entonces, pues, estar trabajando tres días para hacer un boletín de noticias, que costaba mucho dinero y trabajo y esfuerzo, para que luego no lo viese casi nadie, pues, no rentaba. Y pasamos a hacer microvídeos de actos, eventos, a veces... Bueno, hemos seguido haciendo reportajes de horas de duración. Y bueno, hoy aquí os voy a traer algunos de ellos. De los mejores reportajes que he grabado yo a lo largo de mis 20 años de historia, 22 años de historia, detrás de un medio de comunicación, como es La Bañeza Hoy, un periódico local, pequeñito, de 16 páginas, semanales. Y es una pena que esta plataforma, YouTube, no me dé opción a poneros más, porque solo puedo poner cuatro ventanas al final del vídeo, así que escoged los cuatro mejores o los más interesantes que vea. Y es que podría poner igual media docena, o si me dejasen poner dos veces o tres, la pantalla final, pues pondría 12 vídeos de 12 incendios o 12 sucesos que han ocurrido. Bueno, el más conmemorativo, o el que nos acordamos todos, la I, esta, es el de Ferretería Ruiz, es el de Cubrillón, se me ve yendo de reportero al lugar del incidente, no sabía lo que había pasado, yo vi la columna de humo, me habían llamado, que pasaba algo, fui corriendo, como siempre voy corriendo, nadie se imagina lo que corremos, los periodistas, para llegar al lugar de la noticia, lo que nos enfrentamos, ya os lo conté o contaré por aquí en vídeos, con la Guardia Civil, Fuerzas del Orne, ¡No, naves! ¡Lárgate de ahí! ¡No! O sea, nos ponen trabas para dar la noticia, y luego lo que corrí para regresar, para grabar el vídeo, para pasarlo, editarlo, cada cinco minutos, es una hora, o era una hora, lo que me tardaba de subir, para que tuviera todo el mundo ese vídeo al mediodía, en sus teléfonos móviles, o tablets, y pudiese informarse de lo que había pasado esa misma mañana. Yo creo que es un reportaje, el incendio de Ferretería Ruiz, de los más emblemáticos de la ciudad, dramáticos, ¿no?, porque no murió nadie, afortunadamente, solo daños materiales, pero perdieron su negocio, un bar que compraba la bañeza hoy, la ferretería, uno de los iconos bañezanos, uno de los locales emblemáticos, una ferretería con historia, en un local con historia, y bueno, voy a poneros ahora la cabecera. ¡Gracias! La cabecera, lo estáis viendo, me la han criticado, me acuerdo yo cuando la creé, la edición de esta cabecera que acabáis de ver, me llevó dos días de trabajo, es un vídeo muy elaborado, muchísimo más que estos que estoy haciendo ahora, que hago muy rápido, porque claro, como tiene muy pocas visualizaciones, pues no merece la pena trabajar gratis para todo esto. Pero la cabecera esta, editarla, me llevó dos días, y cuando la subí y la compartí, había unos chavales, no me acuerdo si en Facebook, que me criticaron la misma, y dijeron que todo era incendios, que todo era repetida, y que todo era el incendio de Ferretería Ruiz, pues no, os explicaré la cabecera. Es cierto que la mayoría de las imágenes son del incendio de Ferretería Ruiz, porque acababa de pasar en aquel momento, que editamos la cabecera, pero hay otro incendio muy importante, que son fotos fijas, de la calle del reloj, de unos años antes, en Navidades, ocurrió en Confitería Peñín, ¿os acordáis dónde estaba? Y el periódico La Bañeza hoy, fuimos el único medio de comunicación, provincial y mundial, y universal, que estuvimos dentro del lugar incendiado. y a esas fotos, estuvimos con los bomberos y con los propietarios de la confitería, y nos hicieron un recorrido, a través de las escaleras subimos, vimos los rescolos del edificio calcinado. En aquel entonces estaba Palazzo de Alcalde, y empezó a haber movimientos, concentraciones, etcétera, incluso se organizó una plataforma pidiendo bomberos, pero bueno, el periódico La Bañeza hoy ya había recogido firmas años antes. El vídeo este no incluye solo las imágenes de los dos incendios que os acabo de decir, Ferretería Ruiz y el de la calle reloj, sino que también, si lo miráis detenidamente, tiene imágenes de un accidente de tráfico en Jiménez, sucesos, me lo encontré yo, tiene imágenes de una traga a perras, víctima de un robo, hubo una época que los ladrones se dedicaban a forzar máquinas recreativas de los bares, también hay una imagen de su delegación de gobierno de la Guardia Civil de un rescate en montaña con el helicóptero, o sea, hay un montón de imágenes, sí, de sucesos, pero no son dos incendios, hay mucho más en los pocos segundos que habéis visto. Y bueno, termino el vídeo de hoy hablando de... Bueno, todos nos acordamos del incendio de Castro Montrigo. Las portadas más emblemáticas del periódico, aparte del incendio de Castro Montrigo, para mí fue esta. Estamos hablando del 20 de julio de 2015, y es un incendio que hubo forestal en Villameca, donde dos operarios y un camión salieron vivos de milagro. Esta es una de las fotografías, la fotografía de portada que publicamos en aquel periódico. Nos hemos enfrentado a graves incendios forestales. Yo me acuerdo de niño de ir con la cámara de fotos a hacer fotos de incendios, y de los rústicos y pocos medios que tenían, tanto los forestales como los vecinos, para apagar un incendio en una ciudad. Por eso mi empeño, cuando llegue a la Bañeza hoy, en mejorar los parques de bomberos comarcales, y puede que nos haya costado el dinero de 22 años de la Diputación Provincial de León, que no se nos ha anunciado nunca en el periódico, pero bueno, yo creo que es mejor salvar la vida de las personas de nuestra comarca, de las casas, salvar las casas, los negocios de la gente, de las granjas, a tener yo dinero. Que luego, hombre, no hubiese estado mal que alguno de estos negocios, al que se le comó algo, en agradecimiento por defender nosotros y pedirlo en el parque de bomberos, al igual que ha habido gente que nos ha quitado el anuncio, cuando hemos dicho algo que no le ha gustado, pues podían haberse volcado con nosotros y haber dicho, mira, vamos a apoyar a aquel medio de comunicación, porque se la jugó. Bueno, tanto que no la hemos jugado, que no tenemos, ni nunca hemos tenido casi publicidad institucional. O sea, de aquí era, si hablas de este tema, entonces no tienes publicidad de la Diputación o de la Junta, de la Junta porque pedimos mejores sanitarias, y de la Diputación supongo que porque pedimos bomberos. Pero, a ver, yo prefiero tener menos dinero, menos ingresos, y haber ayudado a evitar que haya muerto gente. Hay periódicos que están por el negocio, y que no publican ciertas noticias, sino hacen ciertas críticas a ciertos organismos para recibir la publicidad. La bañeza hoy, yo me he jugado la publicidad, y eso que no me ha sobrado nunca el dinero, pero yo creo que detrás de un buen periodista tiene que haber valores, y detrás de un periódico tiene que haber valores. Y yo no hice un periódico para ganar dinero, como hay gente que ha hecho medios de comunicación para ganar dinero, sino para ayudar a los demás. Y mi objetivo era ayudar a los ciudadanos de la bañeza y comarca, a los comarcanos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.